Gracias a ustedes por estar acá hoy. Normalmente yo empiezo una charla hablando dos cosas, dos noticias, una buena y una mala. La mala es que, bueno, por lo poco tiempo que tengo acá en Argentina, mi español todavía es un portuñol, pero la cosa buena es que voy a hablar solamente por 30 minutos, así que no voy a hacer todos a sufrir por mucho tiempo, ¿está bien? Bien, bueno, básicamente el título de mi charla es ¿qué podemos hacer para minimizar la pérdida de calidad de plantas afectadas por la sequía? La idea de esta charla es pasar conceptos, entonces no voy a mostrar tantas tablas y tantos números, pero quiero pasar conceptos para que una persona que tenga este problema de sequía adelante pueda tomar las mejores decisiones de lo que esperar de la producción, lo que esperar de la calidad de la planta, es también saber qué tipo de peligros hay en utilizar plantas que pasaron por sequía y de cómo manejar mejor esos tipos de peligros, bueno, cómo manejar ese tipo de planta. Bueno, la primera información sería que no todo está perdido, normalmente uno tiende a tener un impacto muy negativo cuando vea una planta que pasó por sequía, pero la verdad es que hay una gran cantidad de trabajos publicados donde el valor nutricional de esta planta no necesariamente es muy malo, hay trabajos que hablan de que la planta afectada por sequía tiene hasta 90% del valor nutricional de una planta que no fue afectada por sequía. Así que normalmente, como habló Diego, lo más inteligente sería hacer un análisis de laboratorio, tener calma y ver cuál es la composición química de este tipo de planta. Normalmente, plantas que pasaron por sequía pueden presentar fibras de mayor digestibilidad, proteínas de 1 a 2% más alto y también valores de carbohidratos solubles mayores, también porque estos carbohidratos no fueron traslocados para el grano. Entonces, la primera información es hacer las análisis y tener en cuenta la composición química. Obviamente que esta composición química y la producción de la planta está muy relacionada con cuándo pasó la sequía, en cuándo en la etapa de la vida de la planta pasó la sequía. Normalmente, estas etapas más importantes están relacionadas con el llenado del grano. Entonces, pasando de la primera fase de este llenado, que sería la fase R1, donde todavía no tenemos los granos, pero tenemos la formación de las partes reproductivas de la planta, pasando por R2, cuando ya tenemos la formación de la espiga en casi la totalidad de su tamaño. Después pasamos por la etapa de leche, también, harina. Y después, entre la etapa R5 y R6, R6 siendo la maturidad, la maturez del grano, cuando ya está completamente formado, lleno, podemos ver la formación de la línea de leche. La línea de leche sería esta diferencia de color, que normalmente el grano de maíz empieza a secar de la punta hacia adentro de la espiga. Y podemos verificar acá. Normalmente, este es el parámetro más utilizado a campo para decidir cosechar o no el maíz. Normalmente, empezamos a cosechar, y esto en una situación ideal, deberíamos cosechar a un tercio hasta más o menos dos tercios de la línea de leche. ¿Y cómo esto afecta la producción? ¿Cómo que la sequía, pasando en R1 o R6, cómo que esto puede afectar la producción de mi campo? Bueno, podemos ver acá, estos datos son de Estados Unidos, pero podemos tener en cuenta que en una ventana muy corta de tiempo, en 55 días, esto representa 100% del llenado de grano y 45% de todo el potencial productivo de la planta. ¿Está bien? Entonces, uno puede esperar, obviamente, tener baja producción, si la sequía ocurre en R4 y no en R5. Y también hay diferencias en cuanto a lo de materia seca. Como estaba hablando Diego, probablemente la materia seca es el parámetro más importante que deberíamos llevar en cuenta cuando hacemos la cosecha de maíz. Lo que podemos ver acá es que en R5, en un tercio de la línea de leche, tenemos la humedad de la planta entre 30 y 35%, que sería un mejor momento para estar cosechando la planta. Y en R6 tenemos entre 55 y 65% de humedad. O sea, en este momento ya tenemos una planta muy seca para cosechar. ¿Qué podemos esperar de la composición química en función del tiempo de madurez de esta planta? A medida que salimos de una planta más joven para una planta más con madurez ya establecida. El teor de materia seca tiende siempre a aumentar. Y como hablamos, este teor de materia seca en R6 ya está encima de lo indicado para cosecha. Obviamente, vamos a tener un llenado de grano y la participación de grano y la participación de espiga siempre tende a crecer en función de los llenados de grano. Esto obviamente es acompañado por el teor de humedad en la planta. Y el teor de material de fibra y de verde, la parte fibrosa de la planta, tende a disminuir juntamente con FDN, FDA y también los azúcares que parcialmente son utilizados para la formación de humedad que está llenando el grano. ¿Qué podemos esperar de animales alimentados con silos en plantas en diferentes estadios de crecimiento? Bueno, normalmente este sería un momento casi que ideal para cosecha. Nosotros podemos ver que el consumo no está diferente, pero hay una producción un poco mayor para animales que fueron alimentados con maíz cosechado durante el momento más indicado. ¿Está bien? Una cosa muy interesante es que el maíz es más excretado cuando usamos silos más tardíos. Y esto es obviamente acompañado por el valor de humedad en las heces de los animales. También tenemos más pérdida de humedad. En contrapartida, tenemos un pH ruminal más bajo para silos que fueron cosechados en un momento ideal. Y esto tiene que ver principalmente con acceso de las bacterias a este humedad. Normalmente, plantas más en estadios de R y C tienen una cantidad mucho más grande de prolamina, a una matriz de prolamina muy bien formada. Y esto dificulta el acceso de las bacterias de rumen a los gránulos de humedad, que son estas. O sea, plantas más antiguas, más tardías, digamos, en R y C, tienen ya esta matriz proteica muy bien formada y el acceso de las bacterias de rumen a este humedad es mucho más difícil. En cuanto a fermentación, siempre podemos esperar plantas más jóvenes normalmente tienen una cantidad más, un teor, una concentración de azúcar y solúveis mayor en la planta, lo que normalmente facilita la producción de ácidos, principalmente ácido láctico. ¿Está bien? Entonces, plantas en inicio de R5 normalmente van a presentar pH más bajo que plantas en R6 y también teores de ácido láctico más elevados. Una observación es que normalmente en sequía si la cantidad de nitrato en la planta es muy alta y el pH baja muy lento, normalmente existe producción de amonía y esto puede causar un cambio en pH, normalmente puede causar un pH más alto. ¿Está bien? Pero normalmente plantas más jóvenes tienden a tener el pH más bajo por la cantidad de azúcar. Bueno, una vez que tenemos el problema de sequía, cosechamos maíz, ¿qué tipo de peligros hay en utilizar ese maíz? Los dos principales son la concentración de nitrato en las plantas, normalmente el maíz de sequía tende a acumular mucho, mucho, mucho nitrato y también plantas estresadas por estrés térmico o por patógenos tienen una tendencia mayor de ser más susceptible al crecimiento de hongos y estos hongos producen toxinas que son las micotoxinas. Entonces, la intoxicación por nitrato básicamente ocurre porque ese animal está consumiendo una planta con mucho nitrato o nitrato dentro del rumen es convertido en nitrito por las bacterias luminales. Ese nitrito es absorbido y nitrito puede hacer con que la hemoglobina que es la molécula que transporta el oxígeno sea convertida en metahemoglobina o sea, es una molécula que hace un transporte de oxígeno mucho menos eficiente. Lo que causa uno de los principales sintomas de animales contaminados por nitrato es la dificultad de respirar. Normalmente estos animales morren por falta de oxígeno. Otro sintoma sería un aborto o sea, es un problema muy grave y normalmente pasa cuando tenemos plantas con altos teorías de nitrato. Un nitrato no solamente viene de la planta pero también puede venir de la agua y es un problema común en algunas provincias acá en Argentina. Existen límites para utilizar un maíz o una planta que tiene un teoría de nitrato. Plantas con menos de mil partes por millón normalmente son consideradas seguras para ser utilizadas para alimentar tanto vaca de leche como bovinos de carne. Pero a medida que la concentración de nitrato empieza a subir en la planta nosotros empezamos a tener que diluir esta planta para poder alimentar nuestros animales sin riesgo de intoxicación por nitrato. Bueno, ¿por qué hablamos primero de nitrato? Nitrato es un problema principalmente cuando uno decide utilizar este maíz como forma de dar un maíz fresco a los animales en forma de pasto o en la forma de picado. Nitrato se acumula principalmente como podemos ver acá la mayor parte de nitrato acumulado está en lo tercio inferior de la planta. ¿Está bien? Entonces normalmente cuando fornecemos la planta fresca a los animales lo recomendado es aumentar la altura de cosecha para evitar esta parte que tiene altísimas concentraciones de nitrato. El problema en hacer esto es que normalmente además de que estamos perdiendo producción por tener la sequía estamos dejando para atrás entre 5 y 10 por ciento de esta producción una vez que aumentamos la altura de cosecha en 40 centímetros. Existe obviamente que ese maíz va a salir muy caro. Bueno básicamente y por eso normalmente algunas universidades hablan de bueno si hay un prognóstico de lluvia entre una y dos semanas esa planta de maíz puede metabolizar nitrato. una vez que hay agua o sea si hay el prognóstico de lluvia no empiecen a cosechar la planta no ofrecen la planta a los animales porque hay la posibilidad de en una o dos semanas la propia planta metabolizar ese nitrato y la planta se torna segura a los animales y nosotros no tenemos que perder ese 5 o 10 por ciento de biomasa también. Otro punto importante es si uno decide picar para no coger el riesgo de tener animales en pastoreo comiendo ese último tercio algunas personas deciden picar el material si el picado fue armazenado de un día para el otro normalmente ocurre esa conversión de nitrato para nitrito y normalmente ocurre el problema de intoxicación o sea una vez una vez el material se ha picado tiene que ser utilizado inmediatamente cuanto al uso de la planta para hacer un silo de maíz principalmente en campos de leche en tambos nosotros no tenemos otra opción a no ser utilizar ese silo de maíz que pasó por sequía para hacer silo una buena noticia en relación a intoxicación por nitrato es que durante la fermentación las primeras semanas de fermentación el nitrato es degradado por la fermentación o sea cuando usamos esas plantas para hacer silo normalmente ese problema de nitrato no ocurre dentro de un mes 60% de ese nitrato ya no está más ahí dentro del silo o sea nosotros no tenemos que aumentar la altura de cosecha lo que es bueno desde el punto de vista económico y también si esperamos un mes de fermentación mínimo ya no vamos a tener problemas con intoxicación de nitrato probablemente un grande problema cuando hacemos silo con material que pasó por sequía normalmente la humidad de la planta está más concentrada en el tallo y no en las hojas y una persona que bueno ve plantas que pasaron por sequía tiene un impacto visual muy grande y deciden cosechar o cuanto antes y ese o cuanto antes genera plantas con alto teor de humedades en la insiladas y dentro de este contexto vamos a decirlo con altas pérdidas de nutrientes por efluente entonces una de las recomendaciones sería como habló Diego tenemos que conocer el teor de materia seca antes de decidir un momento ideal de cosecha una de las maneras de usar un coaster normalmente nutricionistas tienen ese tipo de equipamiento lo que ese equipamiento hace es soplar aire caliente en la muestra de maíz y sacar la humedad así uno tiene la idea de la determinación de cuanto de materia seca hay en ese alimento pero todos nosotros podemos usar un microondas común para determinar el teor de materia seca a campo también un microondas común es el que tenemos en nuestras casas lo más importante saber es que cuando uno determina usando tanto el coaster como el microondas determina materia seca a campo normalmente esas dos técnicas van a sobrevaluar el teor de materia seca en por lo menos de 2 a 3% o sea el resultado que yo saco acá se fue 30% en estas dos técnicas la verdad el resultado debería estar entre 28 y 27% de materia seca y no 30% entonces uno tiene que siempre ajustar los teoros de materia seca para las personas que trabajan alimentando los animales uno de los problemas más graves son los gases producidos con silos hechos con plantas que pasaron por sequía como estas plantas acumulan mucho nitrato el nitrato puede ser transformado en este gas un gas de color marrón o amarillo dependiendo de la temperatura este gas es un gas muy tóxico un óxido nitroso dióxidos tetróxidos estos gases normalmente empiezan en un momento en que estamos haciendo y compactando el silo hasta los primeros días de la fermentación y bueno uno siente ya la presencia de estos gases por ardor en la garganta y bueno lo peor que puede pasar es que estos gases pueden causar edema pulmonar y la persona normalmente pierde la conciencia y morre adelante del oscilo o después en su casa cuando está dormiendo entonces este es uno de los peligros más importantes para las personas que trabajan con silo este era un problema particularmente importante cuando nosotros usábamos silos tipo torre porque ese gas es más pesado que aire entonces existe una tendencia de ese gas bajar en la sala de alimentación que se queda baja de los silos tenía un aumento de ese gas y las personas trabajando ahí normalmente irían ser afectadas por ese gas y podrían morir bueno lo segundo peligro de se usar ese tipo de silo normalmente en Estados Unidos nosotros teníamos una preocupación muy grande en años de sequía y nosotros podíamos verificar esa preocupación por el aumento de eventos de secuestrante de micotoxinas en años de sequía lo que pasa es que plantas que pasan por sequía son más susceptibles a desenvolvimientos al crecimiento de hongos y esos hongos generan micotoxina una de las más importantes es la aflatoxina porque es la única bueno es la única toxina que hay una ley prohibiendo altos teorías de micotoxina en la dieta de los animales y también en leche también o sea leche que vendemos de nuestro tambo no puede contener altos teorías de micotoxina de aflatoxina en la dieta en la comida que hacemos la aflatoxina aparece en distintas formas pero la forma M1 es la forma en que la aflatoxina es presentada excretada en leche o sea la aflatoxina que estamos dando en la dieta es excretada en leche tenemos los limites legales en la dieta podemos tener 20 ppb de aflatoxina en leche podemos tener solamente 0,5 partes por billón ¿por qué se controla tanto esta toxina en específico? porque es una toxina que causa cáncer principalmente cáncer de hígado en un año en todo el planeta tenemos 250 mil nuevos casos de cáncer de hígado por año ¿está bien? la grande parte de ellos es probablemente causado por consumo de aflatoxina en lo animal aflatoxina puede causar aborto puede causar problemas en el hígado problemas de consumo y de producción ¿hay cómo se trabaja con este tipo de material? sí hay técnicas para se trabajar con material como con plantas o con granos que tienen altos teores de aflatoxina la primera idea y obviamente la más económica y simple sería diluir ingredientes que están contaminados con ingredientes que no están contaminados o sea si nuestra forrage tiene ese tipo de toxina podríamos usar heno que no está contaminado o si nuestros granos están contaminados por aflatoxina podríamos usar otros granos que no están contaminados y diluir la contaminación en la dieta y la otra forma sería usar secuestrantes de toxina secuestrantes de toxina nada más son grandes moléculas que no pueden ser absorvidas por el animal pero tiene gran afinidad de toxinas entonces se prenden las toxinas y las toxinas son excretadas en las heces de los animales ¿está bien? existen diferentes tipos de secuestrantes desde aluminios silicatos que son artículos muy especiales que existen en Argentina y también hay algunos tipos de secuestrantes que son biológicos como enzimas de paredes de levadura por ejemplo este trabajo fue un trabajo publicado en Journal of Dairy Science en 2012 yo estaba trabajando con Dr. Staples y Dr. Adesogan en la Universidad de Florida la idea de este trabajo era básicamente alimentar vacas con toxina y alimentar vacas con o sin la presencia de secuestrantes y la idea principal era ver si este secuestrante realmente bajaba la concentración de toxina en leche y si este secuestrante tenía algún efecto positivo en la salud de un animal que está consumiendo toxina y también si existe algún efecto en producción básicamente nosotros alimentábamos vacas dos veces al día y bueno siempre sacábamos esta leche esta leche no iba a la línea de producción del campo obviamente por contener altos niveles de toxina y nosotros mostrábamos esta leche por la mañana y por la noche y determinábamos la cantidad de toxina normalmente nosotros alimentábamos los animales con cuatro tipos de dieta una dieta que no tenía ni toxina ni este producto ni secuestrante una otra dieta que tenía solamente la toxina una dieta que tenía baja dose de secuestrante y toxina y una otra dieta que tenía toxina y alta dosis de secuestrante lo que nosotros verificamos es que en términos de consumo de materia seca los animales presentaron un consumo bastante semillante y producción bastante semillante pero existía una tendencia de la producción ser reducida para animales que comían solamente toxina animales que comían la dieta con toxina normalmente se presentaba una tendencia para producir menos leche este sería un dado más interesante para los productores de Florida esta línea es un límite aceitable tanto en Estados Unidos como en Argentina como en Brasil arriba de esta línea no vendemos leche abajo si podemos vender también por la concentración de aflatoxina que está en la leche entonces verificamos acá que los únicos animales que producían leche que podríamos vender son los animales de tratamiento de control que no consumían toxina directamente o de animales que consumían toxina pero altas dosis de secuestrante también otra cosa que verificamos fue en relación a respuesta inmune de los animales estos animales cuando animales intoxicados o dolentes normalmente tenden a aumentar algunas proteínas en su circulación son proteínas de fase aguda o que hicimos nosotros medimos las proteínas de fase aguda para saber si estos animales estaban siendo intoxicados por la toxina o no y lo que verificamos cuando medimos esta columna verde es aptoglobina que es un tipo de proteína de fase aguda y verificamos que el tratamiento de toxina aumentaba la expresión de este tipo de toxina de proteína pero no en los otros tratamientos así que lo que podemos verificar es que alta dose de secuestrante si puede bajar la concentración de toxina en la leche y que también esas dosis evitaron una baja en la producción y también las dos dosis evitaron el estrés inmune de los animales entonces hay como usar distintas técnicas de dilución o secuestrantes de toxina para trabajar con maízes que pasaron por sequía y ya presentan altas concentraciones de toxina la información yo pienso que más importante sería uno siempre tener en cuenta cuando trabajando con plantas que pasaron por sequía siempre tener en cuenta hacer análisis para saber la concentración de nitrato y saber la concentración de toxinas y a partir de este momento uno puede determinar cuánto puede utilizar desde esta planta dentro de la dieta total ¿está bien? Otro factor sería obviamente como dijo como habló Diego hacer las análisis para determinar los parámetros químicos y nutricionales de este alimento muchas veces va a ser una buena fonte de nutrientes para los animales mismo tiene un aspecto visual bastante negativo ¿está bien? entonces siempre siempre hagan las análisis de toxina y de nitrato para determinar cuánto usar antes de empezar a ofrecer a los animales este tipo de material bueno gracias pasamos a las preguntas gracias